Familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Caps comentando y estamos en un nuevo contenido para el canal Eh, sí señores, veis que estoy como por encima de la categoría Ultimate Team que otras, eh O sea, no estoy en continuar carrera ni estoy tampoco en noticias ni mantenta al día Estoy en Ultimate Team, chicos, y diréis, Caps, ¿qué huevos haces ahí? Si has dicho, has renegado de este modo mil veces, que si es un pay to win, que si es una mierda, que está tocaísimo Eh, ¿qué haces de nuevo ahí, Caps? Pues que soy un masoca Que soy un masoca y que me apetece hacer un reto nuevo Y antes de nada quiero que en los comentarios escribáis cuánto creéis que voy a durar con este reto Si un episodio, si dos, si tres o hasta el siguiente FIFA, chavales Os comento un poquito de qué va la movida, señores, porque arranca un reto Yoroke diferente hasta la fecha Al final ya sabéis por qué, pues es un poco la razón por la cual he dejado de jugar Ultimate Team siempre Y es porque al final yo soy muy competitivo y quiero intentar abarcar todo Quiero jugar Squad Battles, quiero jugar Rivals, quiero jugar FUT Champions Quiero hacer los diferentes retos de los objetivos que van saliendo semana a semana Para sacar mejores jugadores Y la realidad es que al final el que abarca mucho, pues aprieta poco Y pues al final, en mi caso, me acabo saturando del videojuego Porque creo que te exigen jugar demasiado cada día, cada semana, cada mes Y ya no acaba siendo un entro para pasarlo bien y ya está Sino que entra, pues, para tener que cumplir con lo que te van pidiendo cada semana Porque si no tu equipo no llega al máximo que te gustaría tener Y ya pues empiezas ahí a generar una bola, una bola, una bola Que yo en mi caso acabo explotando y me quito de en medio, ¿sabes? La idea en este nuevo formato es básicamente jugar Ultimate Team Con solo 10 partidos al día, más o menos, ¿de acuerdo? Básicamente serán, pues, jugando o Rivals o FUT Champions Ya está, no vamos a jugar Squad Battles No vamos a jugar objetivos de estos de amistosos ni nada No vamos a conseguir, por tanto, jugadores que no nos den directamente por jugar Rivals O por jugar FUT Champions con nuestro equipo, ¿vale? No voy a poner un equipo compuesto por X jugadores que sean intransferibles o lo que sea No, lo único que haría en todo caso sería, pues, básicamente con los jugadores que tuviéramos en el mazo Que nos sobren, pues, a lo mejor hacer algún SBC Y ya está La idea es competir y competir, tío Que es para lo que me gusta jugar al FIFA, tío Yo siempre he jugado al FIFA online, pues, para jugar con peña No para estar ahí perdiendo el tiempo Que si mercadeando, que si, pues, vendiendo y comprando jugadores Que si, pues, haciendo objetivos Que si mierdas de esas que no me apetece O jugando Squad Battles, que es una mierda, tío Si quieres jugar all offline, juego un modo carrera que está guapo No una mierda Squad Battles, que es un coñazo Lo mires por donde lo mires Por tanto, señores, espero que os mole la idea Ya sabéis, a ver cuánto duramos Y lo dicho, evidentemente vamos a empezar a competir con el equipo Que nos den de inicio, así que vamos al lío Creo que no está creada todavía la cuenta aquí Así que vamos a ver, es una cuenta secundaria Con la que generalmente solía jugar, pues, los mods carrera jugadores Vamos a ver Qué se cuece, señores, y cómo arranca esto Deciros que este primer episodio está hecho Fuera de cámaras, digamos En diferido, pero que los próximos Serán en directo, es la idea De acuerdo, que me acompañéis en los directos en Twitch También, que es donde lo hacemos, abajo en la descripción Tenéis el link de Twitch, y por ahí, pues Estemos a tope intentando hacer que Que este equipo funcione, ¿no? Vale, hay que elegir tu Sobre inicial Creo que voy a pillar Inglaterra, tío Porque generalmente los ingleses o españoles Están menos repartidos por el mundo, ¿no? Y podemos hacer una primera liga Interesante, además de que en Inglaterra hay cosas muy chidas Y yo creo que sí, tío, voy a pillar Inglaterra Voy a pillar Inglaterra, que creo que con eso Podemos ir haciendo cosillas interesantes Y también diréis, bueno, y Caps ¿Y por qué ahora y no en otro momento? Pues la idea realmente era que O lo hacía en su momento cuando salió el juego Que no fue el caso Y ya pues no puedo hacerlo evidentemente O lo hacía ahora, ¿no? Que es el momento en el que han salido todos los Tots O están en el ambiente de salir Y el mercado ya se va a la mierda Y pues por poquita cosa Cada semana, con lo que jugamos en Rivals Y en Champions Vamos a chetarnos rápidamente la plantilla, ¿no? Algo que no se podía haber conseguido A mitad, más o menos, de este Ultimate Team, ¿no? Por eso, el empezar el proyecto ahora Y no haberlo hecho antes también, ¿no? Bueno, este es el equipo, señores El mejor de ellos es la Cell Que es un defensa central Que tiene 58 de ritmo Está en la auténtica mierda Así que bueno, vamos a cambiarle por este en principio Tenemos también ahí a Shelby Vamos a ver, estos dos la verdad que son más rápidos y tal Pero Shelby es más defensivo Así que quitaría este y dejaría a Shelby ahí Que me aumenta un poquito la química, ¿no? Vamos a intentar arreglar un poquito lo del tema de la química Y recolocar a los jugadores que mejor nos puedan llegar a venir Al final son todos ingleses Podrán llegar a funcionar Diego Pampin me la han metido por aquí Que es un buen lateral Pero no va a combinar demasiado bien Pero bueno, de entrada le voy a colocar ahí De delantero centro tenemos por aquí a estos dos Que son bastante rapiditos Para el nivel de velocidad que tienen el resto Tenemos aquí un extremo diestro 67 de ritmo Que es un poquito más rápido que este Pero bueno, la idea es poner pues ingleses Ya sabéis, ¿no? Aquí tenemos un lateral derecho Ahora vamos a cambiar por este Y este de aquí me lo voy a quitar por Haggis Para ir mejorando un poquito lo que viene siendo esa química ¿De acuerdo? Aquí tenemos un holandés que es bastante rápido Le voy a colocar por aquí Me subo un poquito la química Por el tema del posicionamiento Bailey en principio No sé si llevármelo de delantero 55 de tiro ¿Cómo va de pierna mala? 2 de pierna mala No sé, es un poco caquilla, ¿no? 3 de pierna mala 4 de pierna mala tiene este Bueno, creo que me queda este Y este me lo dejaré de suplente Si acaso es revulsivo No, tíos, nos van a meter goles por todos lados, ¿eh? Este portero me lo voy a quitar Voy a meterme por aquí en inglés Para que me suba un poquito más la química Tenemos ya 75 Que ya sabéis que eso es importante Voy a quitarme a Bedlin O sea, me voy a meter a Bedlin Creo que me voy a meter por este No, el Bobson es mejor en todos los aspectos Y es que ya lo tenemos más Bueno, este es muy rápido, ¿eh? Este es muy rápido Voy a meterle por aquí Además así de esa manera Me aumenta la química más todavía Y creo que voy a quitarme Al chaval de la banda Y a meterme a este Y ya veis que se me pone en 86 Me aumentaría más si lo muevo No, ¿no? Y esto si lo muevo de lado Tampoco Y esto si lo muevo de lado Menos El único que no encaja sería el lateral, ¿no? Que habría que ver si hay alguien Que sube la media ahí La química Ya veis que no Que no hay nadie que podría llegar a subir la química El mejor es ese Por tanto, creo que ya no se puede toquetear más el equipo El plantel que tenemos Y con este es con el que hay que ir, ¿no? Aquí tenemos el entrenador Y a priori pues los suplentes Que bueno, que desde el banquillo Pues pueden salir Y pueden ofrecer un poquito de más nivel, ¿no? Voy a recolocar este un poco Este por el Chang Y creo que me quedaría tal que así, chavales Creo que me quedaría tal que así Los que cambiarían ataque en todo caso Pues serían Pues yo creo que casi ninguno Este de aquí, poco más, ¿eh? Nada, chicos Me quedo con este equipo Así que confirmamos Vas a añadir a un jugador cedido Con la valoración alta a tu plantilla Ok Y sería para sustituir a alguno del club, supongo, ¿no? Voy a quitarme entonces, qué sé yo A alguno que sea muy malo, tío El tío este que es malísimo, ¿no? Cogemos a este Y sí Pichamos a un tío para reemplazar a este hombre Y a ver qué podemos pillar Laterales Laterales izquierdos, chavales ¿Era lateral izquierdo el colega este? A ver, espérate No, no A ver, ¿y si elijo a este me sale a otro? A ver ¡Ojo! Se me cambian Vale, vale Pues me interesa esto, ¿eh? Vale, pues igual pillo a Sancho, ¿eh? Igual pillo a Sancho Aunque en realidad aquí me da un poco igual lo que pille Guau, es que el Lucas Moura lo meto delantero centro Y nos puede dar bastante, bastante juego, ¿eh? Creo que tiene 4 y 4 Pilla el Lucas Moura de una, ¿eh? Pilla el Lucas Moura de una Además no lo intercambia Realmente me lo cambia de lado y ya está, ¿no? Vale, pues este le pillo de una Y ya pues avanzamos Voy a pillar la del City Ya que estamos en Inglaterra, chavales Además que es una equipación que está bastante chula Y luego ya de segunda Tenemos aquí la del Athletic Pero alguna que se diferencia bastante, ¿no? Esta es full negra Esta es negra y azul Venga, pues esta full negra Y así pues no hay ningún tipo de problema Que será la que lleve el rival Y ya de escudo, chicos Tenemos aquí el del Liverpool Que es el único escudo inglés, ¿no? Pues ya está, pillo el del Liverpool Y con él que nos vamos, señores Ahí está el equipo, ¿eh? Con Lucas Moura cedido Sobre de Inglaterra Escudo Liverpool Segunda equipación La del Amiens Primera del City Y la plantilla full ingleses Bueno, quitando al chaval del Celta, ¿no? Ahí está lo de gracias, Diego Nos dan a Diego Maradona ¿Te imaginas que nos lo dan icono? Sería brutal No vamos a hacer los icones swaps estos Ni nada, ¿eh? O sea, bueno y error Empezamos, guay, la serie Let's go ¡Viva el FIFA, joder! Así sí, joder Ah, mira, pues ahí estamos ya en el menú de nuevo Tras el pantallazo azul Vamos a ver qué nos dan Porque tenemos por aquí cosillas Claro, que no hemos llegado a pillar por el pantallazo Tenemos aquí equipación de Argentina La segunda Y el tifo de Diego Armando Maradona Vale, pues me lo pillo todo de una Y bueno, ya veis que tenemos Cero monedas Cero FIFA Points Y cero, cero, cero Importante el historial, chavales Porque ahí vais a ver realmente Que todo lo que vamos a ir jugando En los directos y demás Pues se va a ver recalcado ahí en el historial Yo no voy a jugar nada fuera de cámaras No voy a hacer nada fuera de cámaras Y vais a poder ver Perfectamente al final de cada partido Las monedas que pillamos Y todo lo que vamos a ir pillando Para que veáis que el reto es 100% Leguiza, legal O sea, real Y que pues al final El objetivo es ese Jugar Rivals Jugar Champions Food Champions Y hacer una partida Digamos un poco Como protesta Digamos Para aquellos Que como yo Pues os gustaría Un Ultimate Team Que no te exigiera Tener que estar jugando tanto O sea, yo entiendo Que alguno Que otro de vosotros Pues a lo mejor Tiene mucho rato al día Y lo único que hace Es jugar Ultimate Team En su rato libre Y os sobra mucho rato libre al día Pero sé que hay mucha gente Como yo también Que le molaría Pues un modo De entrar De poder jugar De echar Unas cuantas partitas al día Y tampoco Ver como tu equipo Se queda súper detrás Respecto a otros Que le echan mil horas diarias ¿No? Vamos a ver Porque parece ser Que nos dan cosita Chavales Ojito Que además ha sido buena idea Lo de los ingleses Porque está por ahí El sobre de David Beckham Que dieron por la movida Esta del convenio Con David Beckham Y EA Y ojito Que puede entrar muy fresco El inglés Vamos a ver Que más se viene Argentino Portero Del Zaragoza ¡Ojo! ¡Ojo! Se nos viene Álvarez Buen portero Me da igual que no tenga química Porque este hombre Va a entrar De una Bueno pues ahí está el regalito Nos dan un if Jugadores de promesas Cedidos último día Vale vamos a ver por aquí Que tal Nos dan a Artur A Nelson Semedo Que también puede jugar ahí Con química sin problema ¿A qué chavales? Oye pues tenemos cositas por ahí Para arrancar Concesiones y tal ¿No? Y ahí está David Beckham ¿No? El que os decía Que vamos a dar uso yo creo Empezará jugando en la banda Y luego a lo mejor Le recolocamos por el centro del campo Ya veremos No tiene mucho ritmo Pero ahora mismo Teniendo en cuenta la plantilla Que tenemos Os viene como anillo al dedo Chavales Así que vamos a colocar A los recién llegados Y a ver como queda el equipo Después de esto chicos Familia pues así se nos queda En principio la plantilla ¿De acuerdo? Y veis un poquito como queda La cosa vamos a ir tirando Con aquí Y vamos a ir tirando También con Nelson Semedo A ver la movida aquí También podría ser El meter a Lucas Moura De entrada Los primeros partidos Van a ser más jodidos Así que creo que sí Que le voy a meter de entrada Y lo que hacer es Quitarme de aquí Al que tenga menos ritmo Que sería en principio este Le colocaríamos por aquí Y a su vez Este de aquí Le cambiaríamos de lado Y aumentaría más la química Ya que conectaría mejor Con Nelson Semedo Que le da pues 10 de química ¿No? Y por este lado Tendríamos 91 de química Que no está nada mal Para empezar Y teniendo en cuenta Que tenemos un portero Sin química Pero que me da igual Que este portero Le da 3 vueltas Evidentemente al portero Que teníamos antes inglés Así que el tirón Se va a quedar ahí Y ahí veis un poquito Como quedaría la parte Del banquillo ¿De acuerdo? Es un poco el equipo Que tenemos de entrada Deciros que en esta serie Vais a ver solo los goles En YouTube Si queréis ver todo el partido Como digo en este episodio No porque es bien diferido Pero a partir de ahora Los próximos estará Pues en el bot ¿No? En la emisión Tanto en directo Como que se quede ahí Resubida en Twitch Y pues eso Aquí tendréis un resumen ¿De acuerdo? Porque jugaremos Unos cuantos partidos diarios Y pues oye Si no quedaría demasiado largo El vídeo ¿No? Vamos a lo que viene siendo El tema de la táctica De entrada tenemos esta 4-4-2 Que creo que va bien En realidad Para con los roles que tenemos Y para al fin y al cabo La posición de cada jugador Pero esto lo vamos a moldear Un poquito Porque creo que podemos Buscar una táctica Que nos vaya un pelín mejor ¿Vale? Tenemos que intentar Defender con el balón Por tanto vamos a hacer Una táctica Que nos permita jugar con el balón Y pues no regalar Tanto a la posesión Que nos dé toque ¿De acuerdo? Así que la táctica Con la que vamos a jugar Es la clásica De toda la vida Del fútbol La 4-2-3-1 En la cual tendremos A Beckham como media punta ofensivo En la delantera Pues a ver que hacemos Voy a poner a Creo que voy a dejar En la delantera Lucas Moura Que creo que nos puede dar Muchísimo ¿Vale chicos? Pues así quedaría la cosa Dobson en el lado izquierdo Que los dos son diestros Los dos dentro de la pista Pero a priori Este tiene mejor pierna mala He dejado a verde en la izquierda Porque es diestro Como Rodríguez Pero Rodríguez A la delantera Beckham por aquí Y el resto pues ya los conocéis Aquí de zurdo Por tanto a la izquierda Y la defensa pues está bien colocada ¿No? Vamos al tema de instrucciones Vamos a poner por aquí desmarque Vamos a poner por aquí Este hombre que entra al remate Esto no lo voy a modificar ¿Vale? Van a ser las que utilicemos Este hombre vamos a poner Que entre también Los tres de arriba entran A excepción del delantero Que se quede ya desmarcándose ¿Vale? Este que se queda atrás Y marque el centro Y este que se queda atrás Y marque el centro ¿De acuerdo? Y por aquí metemos Quedarse atrás y avance Quedarse atrás y avance Necesito que baje un poquito También a defender El señor David Beckham Y arriba Lucas Moura Va a bajar ya de por sí ¿De acuerdo? Y si no con las indicaciones Durante el partido Le pongo que los atacantes Defiendan también Y así bajaría Lucas Moura Baird y Rodríguez de una Pero Beckham de por sí Va a bajar siempre Porque necesito que se asocie Un poquito más Con los dos pivotes defensivos ¿De acuerdo? Una vez hecho eso Señores vamos al tema de funciones Bueno no Perdón Primero empezamos por táctica Vamos a ir con una táctica Equilibrada de por sí ¿Vale? Profundidad normalita Que esté tirando a estar ancho Yo creo Vamos a poner básicamente Un poquito de Voy a poner Voy a dejarlo así yo creo Sí Vamos a abrir esto un poco más Como digo Lo ponemos en equilibrado también Vamos a poner por aquí Corners 3 Faltas 1 Y Juárez que entren al área Creo que así queda bien En principio Ya está supuestamente la indicación De hecho Lo bajaría menos Lo dejaría tal que así Lo dejaría tal que así Para que los pivotes no suban Ni de coña Que se queden siempre Colocados atrás ¿Vale? Así que así quedaría la cosa Y ahora yéndome a funciones Ahora sí que sí El capitán yo creo que debe de ser David Beckham Porque es de los mejores Es el mejor en propiedad 86 de media que tiene Es una locura Falta corto Beckham Falta largo también Las va a lanzar Beckham En penalti Creo que las va a lanzar también Beckham Tiene que tener buen penalti 91 Corner izquierdo Que las meta un diestro Que en este caso Pues va a ser Beckham también Y el zurdo yo creo que Incluso también las puede meter bien Beckham Que en realidad jugaremos en corto Así que el media punta ofensivo En este caso Pues se encargue de jugarla en corto Y gestionar ¿No? Dicho y hecho señores Hemos acabado la parte táctica Hemos acabado la parte de planificación De la plantilla A priori creo que no hay nada más Que toquetear Salvo lo que viene siendo El tema de objetivos Que ya tendremos cositas por aquí Para pillar recompensas Que evidentemente Como digo Si nos dan recompensas Por no hacer nada Simplemente jugar Pues las iremos recuperando O recibiendo Mejor dicho ¿No? Conceptos básicos Vamos a ver que se viene por aquí Por posición Nos dan 150 monedas Ya con esto podríamos fichar algo ¿Vale? Hay que saber bien que sea fichar Creo que nos irá a una plantilla Una plantilla de Premier seguramente Yo creo que es lo ideal Porque es donde más chetados Hay jugadores y tal Es cara la plantilla Pero es donde más hay de todo Yo creo ¿No? Vínculo verde por aquí Ok Pues ahí tenemos 150 monedas Perfecto Vamos con química avanzada también A ver que se viene por aquí Y nos darían más monedas todavía Pronto seguramente pillaremos A lo mejor algún Bulls de monedas por partido O algo así digo yo Así de entrada son los objetivos que tenemos A priori ya está Ahí estaría Tenemos 450 monedas Y parece que tenemos un sobre O algo así ¿Puede ser? Tenemos un sobre de recompensas de oro Cuatro artículos Cuatro de oro Vamos a ver si suerte Y nos sale algo interesante chavales A ver que se viene por aquí Que ya veis que Bueno El equipo va pillando forma Y aún ni siquiera hemos empezado a jugar Ni un partido Nos dan a Manquillo Un carril por la derecha Del Newcastle Que puede entrar muy bien A priori empezaremos poniendo a Nelson Semedo Pero Manquillo evidentemente Se va para el banquillo Que ni tan mal Y tenemos por ahí curaciones Y algunos contratitos Que también van a ir bien Para ir pues renovando jugadores Por así decirlo ¿No? Vale pues lo dicho Vamos a incluir a Manquillo en el banquillo Vamos a quitar a Hot Son a priori Le mando directamente al club Y por aquí colocamos ya Pues al bueno de Manquillo Que irá Irá teniendo oportunidades Tenemos también por ahí Al André Voy a cambiar realmente el centro del campo ¿Vale? Voy a quitar a este tío Lo envío al club Y voy a colocar por aquí Pues al bueno de De Artur ¿Vale? Y también está ahí Jonathan David Que a priori no parte con buena química Pero que lo vamos a utilizar también Creo que Shelby me lo voy a quitar en realidad Porque la verdad que Shelby Con el ritmo que tiene Y la media que tiene en general No está muy allá Y creo que me sale más rentar Voy a llevarme a este a lo mejor ¿No? A ver Shelby es lento Pero no tiene mala defensa del todo Ah va Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Y si acaso Ya vamos a ver Que aquí ponemos los dos En caso del partido Y luego en la parte de la delantera Pues lo dicho Creo que me quedo con este ¿No? Tiene 3 y 3 Tiene peor tiro Pero tiene mejor ritmo Que al final el ritmo En jugadores malos Es lo más importante Así que voy a quitarme a este mexicano Y me llevo en principio Pues a Jonathan David Que seguramente lo utilizaremos En la segunda parte Hasta que pues como digo Se le vaya la opción de cesión Y aquí me voy a dejar al mexicano Para luego colocarlo Pues cuando termine la cesión Es que habrá que volver otra vez A la realidad Y empezar otra vez a utilizar jugadores malos Oye Ahí estamos Con la relación 76 Química 91 Bueno No está mal para arrancar Yo creo ¿No? Realmente ¿Cuál debería ser el primer objetivo De la plantilla? Chicos Me gustaría que en los comentarios También me fuerais ayudando La idea es hacernos un equipo A priori inglés Pero en un futuro a lo mejor Pues seguro que nos vaya tan bien Saliendo en los sobres Eso sí Seguramente en recompensas de rival Siempre pille las monedas Porque renta muchísimo Al final es jugársela mucho En los sobres Te puede salir evidentemente un icono Pero es muy poco probable Y las monedas siempre te las van a dar Si o si Seguras Y ya con eso Ir confeciendo a la plantilla Al menos hasta que tengamos Un equipo fuerte Con el que decir Ya hace falta mucha moneda ¿No? Para poder seguir mejorando el equipo Y entonces ahí pues igual arriesgarse ¿No? Y ya luego en FUT Champions Pues que tenga que salir en sobre Lo que tenga que salir ¿No? Creo que ahora mismo lo que hay que hacer Es ahorrar Jugar partidos Y a ver como arranca La movida Así que vamos a empezar con ellos señores Nos vamos a jugar a Rivals Como digo es lo que vamos a jugar Tenemos 5 partidos importantes Y muy duros al comienzo Que estos van a determinar En la liga en la que nos coloquen El posicionamiento liguero Y también nos darán Más monedas al finalizar Los 5 partidos Que luego pues ya sabéis Conforme vayamos ascendiendo el Rivals Te van dando más recompensas también A priori yo diría Que vamos a perder bastante ¿Vale? Pero bueno No hay que perder la esperanza Hay que pensar en que A lo mejor hay algún matado por ahí Que también empiece al igual que nosotros Y ver que se puede sacar por aquí Aunque sí que es cierto Que creo que Que al ser plantilla nueva Igual podemos cambiar El nombre del equipo Y eso ¿No? Tío nos pueden dar a lo mejor Algún tipo de beneficio ¿No? Vamos a mirarlo Lo que viene siendo el tema de objetivos Porque a ver No voy a hacer objetivos Para jugar partidos Pero si hay algún objetivo Que se pueda hacer rápido Podría venir bien ¿No? Y creo que es en fundamentos ¿No? Conceptos básicos Cambio el nombre del club Ahí está Ir directamente ahora Y vamos a ponerle evidentemente El Caps Team Chavales De una ¿No? Que bueno yo tengo en mi otra cuenta El Caps Team No sé si me va a decir Que está pillado Pero ¿Qué cojones? Le voy a poner señores Ya que la gente que apoya Ahí en Twitch Podríamos decir que son Las gorrillas Pues gorrillas Unión Deportiva Chavales Ahí está Me gusta Me gusta Y como pues Abreviatura Ponemos Good Ahí está Gorrillas Unión Deportiva Confirmamos nombre Y ya estaría chavales Ahí tenemos el equipo ya hecho Y de recompensa Nos da un sobre de plata Bueno no está mal A ver si hay algo Que se puede utilizar Por ahí ¿No? Luego aparte de Squad Battles Que no vamos a hacer Consumibles de contratos Que básicamente es aplicar contrato Que se podría hacer Y nos darían 150 monedas Y consumible para el manager Que también es aplicar Un consumible de contrato De manager Vale Puedo hacer ambas cosas Realmente Pero tampoco ¿Sabes? Está bien hacerlo Bueno nos da 150 monedas No vamos a hacer Lo de Squad Battles Así que ahí nos quedaremos Con eso Pero por aquí Vamos a hacer esta movida ¿No? Que sería aplicar consumible Y le meteríamos contrato Y le voy a meter Pues este mismo ¿No? Para que tampoco Gastemos los gordos ¿No? Le metería pues Básicamente un contrato Bueno le voy a meter Este de plata Que le daría 8 Realmente a este Le vamos a utilizar bastante Tendríamos el objetivo cumplido Y vamos a irnos también Con el entrenador Que bueno Que le voy a dar El contrato más bajo Que tenga Porque este a priori Creo que nos lo vamos a quitar Pronto ¿No? Este mismo Que le da un partido más Y ya estaría Completamos los dos objetivos Y vamos a recuperar Pues esas moneditas por ahí ¿No? Ahí está haciendo 50 monedas Ya veis que sin haber jugado Ningún partido Ya vamos teniendo Casi mil moneditas Que no está nada mal Aquí nos da un sobre de consumible Vale vale Pensaba nos daban 300 monedas Entre los dos objetivos ¿No? Bueno pues ahí estaría la cosa Una pena no poder seguir Con los conocimientos esos básicos Pero no sé si a lo mejor El partido Squad Battles A lo mejor lo juego Para que podamos pasar de objetivos Creo que no tío Creo que no Fieles al objetivo tío No voy a jugar Squad Battles Paso me niego tío Bueno nos dan por aquí Contratos No está mal Recuperación de lesiones Cambiar de posición Que son una Bueno esto no está mal El último delantero Segundo delantero Pero los de Carrelero Son una auténtica mierda gorda ¿No? Pero bueno Lo guardamos todo Ya tenemos 750 monedas No está nada mal Y lo he dicho señores Vamos a darle caña Y vamos a arrancar nuestra andadura Ahora sí que sí chicos Con los Gorillas Unión Deportiva Así que venga Vamos a jugar Rivals Vamos a por ello Y vamos a ver Qué tal nos va señores En nuestra primera andadura Aquí En este modo de juego Con el equipo Let's go Sin miedo A por ello chavales Bueno van a dar por todos lados Nos van a dar por todos lados Chavales Ahí está el primer equipo Y Dios de mi vida Este habrá dicho Pero este rival ¿Quién es tío? Tampoco es una barbaridad En relación a lo que ya hay por ahí O sea tampoco Todo lo que vaya a ver Va a ser brutal Mínimo va a tener un icono seguramente Cartas muy chetadas La verdad que tampoco Es una barbaridad En relación al nivel En el que estamos ya A estas alturas del FIFA Pero bueno Pero va a dar guerra seguro Así que bueno A darle caña Y a ver qué tal chavales Vale 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 A defender Bueno vaya 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 coladero por ahí Hola que Uff Uff chaval El primero en la frente El primero de que De minuto 3 Bueno empieza moviéndola muy bien El tío este Nos ha pillado un poquito ahí Probando todavía el equipo Hay que Hay que ir con calma chavales Va a ser un Va a ser un partido complicado La primera nos la ha metido ahí De tanto tocar a la banda Tío Y con Lucas ahí Que no estaba bien colocado Y la pérdida ha generado el gol Aquí perder un balón Va a ser Va a ser recibir un gol prácticamente ¿No? Joder Vamos a ver aquí Bueno vaya 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 jugada Bueno este nos va a reventar Este nos va a reventar Y señores Mira nos anima a salir Pues si Creo que es lo más Lo más bueno que podemos hacer Salirnos de una del partido Lo ideal sería Quitarnos de en medio Los 5 primeros partidos Rápidamente Igual los 5 no Pero si es cierto que si A lo mejor nos ganan 2 o 3 veces A lo mejor los 2 últimos Pues ya son con gente de mejor nivel En relación a lo que podemos ofrecer Vale Yo tampoco soy aquí ningún pro player De acuerdo Ante todo digo que el reto este Lo hago Sabiendo que mi nivel es medio Tirando para abajo Pero me apetece Los retos difíciles Y me apetece pues hacer algo Que no me obliga a tener que estar Todo el día ahí Viciando Ultimate Team Vale Pero si a ver Hemos perdido un contrato Pero ya os digo Merece la pena De esta manera salir rápido Cuando veis que no hay ninguna opción Que el rival es Pues tiene un nivel A lo mejor similar al tuyo Pero con buen equipo Y no vas a ganar Entonces antes de De reventarte la cabeza Tiramos de cable Vamos al siguiente Con la mala suerte De que no ganamos monedas Y nos pierde un contrato Cada jugador Pero no pasa nada Chavales Como digo Lo importante es tener la mente La mente fría Y pues llevarlo De la mejor manera posible Que el inicio va a ser duro El inicio va a ser bastante duro Así que bueno Primera tirada de cable Chavales Vamos con el siguiente A ver ahí lo veis Tiene a Kylian Mbappé Tiene por ahí a Karim Benzema Tiene por ahí también a Lionel Messi Bueno También equipardo Gordo No tiene iconos Pero casi como si los tuviera Porque ya ves tú Mbappé, Messi Karim Benzema 94 Tremendo equipo Durísimo este equipo Bueno A intentar hacer lo mejor posible Y a campeonar ¿Tan bueno o se está dejando? A lo mejor es buena gente Y está diciendo Va me dejo ganar Vamos Lucas El rebote Lucas No me jodas Lucas Otro rebote Ahí está Madre mía Vivan los rebotes Ahí está el Good Que mete el primero De su historia Joder Let's go Venga va Que no se diga chavales Vamos a Vamos a presionar Bien Dobson Bien Dobson Eso es Qué buena Qué buena Vale Lucas Ojo Lucas Ojo Lucas El 0-2 Si tiene que ser De cucharita Joder Ya había que meter Una cucharita Ahí La picotita rica Hombre Vale Te veo David Te veo David Te veo David Te veo David Eh penalti Penalti claro Penalti clarísimo Aquí el rival Que se la va a comer Crisar que ya le va dando A la tirada de cable Viejito porque es un penalti De loco Tarjeta amarilla Debería haber sido roja Vamos ahí David El encargado de meterla A ver qué tal David Venga David Yo confío Dale David Vamos Verde City para adentro Grande el time finishing Que nos da el 0-3 Si puede ser tirada de cable Veremos a ver Qué ocurre ahí Con mi colega Y ahí está Chavales Primera tirada de cable De Logorrías Unión deportiva Ahí estarían Los primeros 304 Moneditas que nos llevamos Y ahí está El canillejas Que cae Quedaos con lo del tema De las monedas Que vamos a ir pillando Recuerda que en el primer partido No hemos ganado Pues ahí básicamente Nada Porque hemos tirado de cable Lo dicho Hay veces que hay que tirar del cable Es lo mejor Lo mejor que podéis hacer Chavales Para que la mente No se os perturbe Y seguramente Al siguiente rival Costará Pero bueno Tenemos objetivos por ahí Desbloqueados creo Así que vamos a mirar Que tenemos 3 en total Ni tan mal señores A ver qué se viene Tenemos bastante objetivos Progreso de la temporada Que también nos irá dando cosillas Mira tenemos un sobre Let's fucking go Ahí está Enhorabuena Recibido un sobre De más 75 intransferibles Bien Nos puede venir increíble Luego tenemos por ahí El siguiente nivel Es un boost de monedas Por partido También está muy bien Y por aquí hemos completado algo Desarrollo del estadio Himno del club Vale Pues tenemos por ahí La posibilidad de meter un himno Y además nos han dado un sobre Que bueno Que eso ya es bocaquilla La verdad La mayoría de los hitos Son una mierda Los sobres que te dan No valen para nada La decoración del estadio Pues sin más Y por aquí juega Raybas Y nos dan 300 monedas Let's go Oye pues ya tenemos 1300 y pico ¿No? 1300 y 54 Ni tan mal Y a ver qué más tenemos por aquí Señores vamos a abrir A ver qué se viene Vamos a empezar con el sobre de mierda Este de los cánticos Nos dan el del fulan Bueno es inglés Nos lo podemos poner Y jugadores únicos Más 75 No sé cuántos vienen en el sobre Señores Pero vamos a ver Si viene algo gordo ¿No? Sería increíble A ver qué tal También la suerte dependerá Que pues hagamos equipo más rápido O más lento en esta serie ¿No? Ojo español del París Ojo Ojo Bernat ¿Eh? I like it Bueno a ver Me cambian un poco los planes La banda izquierda De momento Bernat Pues evidentemente Creo que va a jugar Va a jugar yo creo Porque ahí tenemos Otro español De peor nivel Así que quitaríamos A Diego Pampín Que además tiene 58 de ritmo Y ahora mismo pues oye No se notaría mucho Para el tema de la química De hecho creo que me baja Un poco incluso la química Me parece Pero bueno sin más Dejamos aquí al bueno de Carlos me baja Porque creo que Que combinaba bien con Beckham Al ser de la misma liga ¿No? Pero bueno En cualquier caso Bernat tiene mucho mejores números Y yo creo que aunque vaya sin química Lo va a hacer un poquito mejor Así que de una le dejamos colocado aquí Y en un futuro Pues seguramente lo variemos ¿Vale? Y señores lo dicho Vamos a continuar con Con Rivals Vamos a jugar el siguiente partido Vamos a por los tres encuentros A ver qué tal ¿No? Que nos quedan ¿No? Vamos a darle caña Ahí está la plantilla Y sin más Vamos a por ello Ya van quedando menos Menos partidos disponibles Para Key y para Nelson ¿Eh? Que rápido se nos van a ir chavales Pero venga A Leo A ver qué tal el siguiente rival Güey Ahí le veis Bueno tiene ya pues lo dicho Un icono van a tener mínimo todos Tiene a Leo en el Messi Tiene a Varane El mejor central del juego Yo creo que le da precios Sin lugar a dudas Suárez Totti Que tiene que ser una Tots no se llama ¿No? Tiene que ser una barbaridad Qué equipo chicos Qué equipo lleva Pero bueno Como todos A por ello chavales La va a tocar rápido No me dejan cambiar de cursor aquí Cuidado el tiro ¡Buah! Chaval Chicharro de Suárez ¿No? Otra cosa no Lento es Pero pegarla la pega Increíble chaval Venga va Va Se puede hombre No sabía yo que se venía Era un rival más Más duro Después de la victoria Por tirada de cable Sabía yo que se venía Un rival más duro Y nada Lo dicho La pausita chavales Hay que aceptar Que este tío va bastante fuerte Lo mete todo Así que abandonamos Sin miedo el partido Y a por el siguiente chavales Es lo que hay Aquí hay que aceptar Que este reto va a ser así Hasta que más o menos Tengamos un equipo Un poquito más competente ¿No? Y sobre todo Hasta que pasen Los primeros 5 partidos Como digo Que te están metiendo Con gente constantemente De diferentes ligas Hasta que te recalculen Por así decirlo El nivel tuyo Quiero que nos meterán En octava Por ahí ¿No? Eso espero ¿No? Para más o menos Tener un avance Más tranquilito ¿No? Bueno A esta gente Le queda ya solo un partido Es lo que hay Es también la parte mala Que pues Les va quitando Contratos de cesión Y le vamos a poder utilizar Menos de lo que nos gustaría Pero es lo que hay Vamos al siguiente partido Y a ver que tal chavales A ver que se viene chavales A ver con que nos sorprenden Bueno pues ya tiene por ahí Dos iconos Un equipazo también ¿No? A tal por ahí Que es una bestia Fekir 92 Un equipazo Un equipazo también Bastante bestia Bueno A ver que tal se portan chicos Vamos a darle caña Venga presión Presión ahí Bueno vaya hueco ¿No? Vaya hueco Bueno picotita Y hasta luego ¿No? Es que ha habido un hueco ahí Sin sentido ¿No? No sé que le ha pasado a la defensa Bueno este va hacia adelante A tope Tengo que frenarme Y esperar a que me entre Me encare Vamos Nelson Uff Vaya jugada chaval Vaya jugada la que más saca Pero me da igual Este tío creo que le podemos dar caña Así que seguimos Venga la sacamos equipo Bien Ver Vamos Bernat Eso es Vamos para arriba chavales Vamos para arriba Aguántala Eso es Vale 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 Ahí está Buenísima Vale en cortito Devolvemos Por dentro Que buena Ojo Ojo Ahí está Nos sale la picotita Black Pero el rechace Nos lo llevamos Vamos que empatamos chavales A nos saque de esquina otra vez Ni tan mal Vale vamos a jugarla rápido Eso es Por dentro Rodríguez Lucas Lucas Empatamos Eso es Este ya os digo Que le veía opciones Aunque nos había metado En dos contras Yo veía opciones De poderle ganar Así que venga Por el tercero No creo que la meta Es de aquí Pero yo lo voy a intentar El no ya lo tenemos chavales Vamos ahí Ni de coña No pasa ni la barrera Vale que buena Ojo el rebote El rebote Let's go Había que intentar la falta Había que intentar la falta Vamos que nos ponemos por delante Grande Jonathan Revulsivo Increíble Vamos Rebontada de loco Para que veáis Que a ver Que no siempre tiro del cable Pero si que es cierto Que cuando veo Que hay un partido Que es imposible Como los que he tirado antes Pues tiro y hasta ahí No pasa nada Pero aquí yo veía Que este tío Me estaba matando a contras Y no iba a tener 100% Todo el rato Contras efectivas Durante todo el partido Así que era cuestión De pelearlo Y sacarlo chavales Ahí estaría Va chavales Pues ahí está La última victoria Y quedaría el último partido ya Para pues terminar No hemos conseguido desbloquear Por ahí un objetivo ¿Vale? Así que vamos a ver Que es lo que nos dan por ahí Tres objetivos desbloqueados Madre mía Como vamos A ver que se viene Objetivo diario Bueno Nos da básicamente experiencia Ahí estaría Vamos con Sosa de Tots Ojo eh Marca dos partidos distintos De Squad Battles o Rivals Con jugadores de 4 skills ¿No? Vale Nos dan un jugador De 70 a 75 Ni tan mal Y por aquí hay alguna cosilla más ¿No? El proceso de la temporada Nos dan Ahí está El boost de monedas Que nos viene increíble Al principio Durante 5 partidos Más 500 monedas Que eso está perfecto Vale Vamos a mirar lo del tema De la tienda Y a ver que se viene por aquí Chavales Vamos a ver que tenemos Jugadores de más 75 Venga A ver si suerte Vamos ahí A ver que se viene A mirar algo Hombre Va a ser una mierda Va a ser Borja Iglesias Tirando el Panda Que me dio Me dio dos golitos ayer Pero que el Panda El Panda Lo veo complicado ¿Eh Borja? Lo veo complicado Te voy a poner de suplente Porque bueno De suplente te puedes entrar Pero de titular Va a ser que no El crack Algo podemos quitar de aquí en medio Vamos a ver que Quitamos del banquillo Voy a quitarle Bueno de momento Ni siquiera va a ir De suplente Pero cuando yo noto a David Ya no tenga más contratos Pues le meteremos ¿No? Por aquí va a poner al Panda Pero ojo que ahora Se nos va a dar un montón De gente sin contratos ¿Eh? Por ejemplo este de aquí Directamente pues Venta rápida ¿Vale? Ahí está Vamos con Con aquí también Lo mismo Nos lo quitamos de en medio ¿Vale? Y espérate que me he salido Sin querer Vamos a poner ahora Por ellos pues a Haggis Y al otro que tenemos Una pena porque En defensa A que se va a notar un montón ¿Eh? Pero es lo que hay Metemos ahí a Haggis Y chavales Me llevo de suplente Al tío este Al Tianbe este Y vamos a colocar también Por la banda derecha Pues al otro que teníamos Que era Manquillo Carrilero Ahí estaría Nos suba 88 Que en principio Manquillo Va con 9 No le voy a gastar Le podría meter lateral derecho Creo Y le subiría un poquito ¿Tengo ese estilo de química? ¿Ese posición? No, no lo tengo Tengo para cambiar a carrilero Vaya tela Vaya mierda Tío lo que nos dieron Bueno pues ahí se va a quedar Me voy a convocar mismamente a este Y ya estaría chavales Así vamos ahora con el equipo A afrontar el último Partido de este reto Inicial de Rivals ¿No? Aunque también tenemos cositas por aquí Madre mía No paramos de desbloquear objetivos Este de Fundamentos Vale Pues venga Vamos a Fundamentos Y a ver que se viene por ahí Química avanzada Ok Vale Pues sobre de jugadores pequeños Vale Bueno pues a ver si hay algún platilla Por ahí interesante ¿No? Lo pillamos Y venga Vamos a abrirlo A ver que se viene Chicos A ver si suerte Y sale algún platilla De centillo Venga vamos a por ello A ver que se viene Ojito Ojo El pelocho este Tío Oye pues este me puede entrar 74 de media No está nada mal La media que me lleva Y bueno por aquí Pues el resto Caquilla Pinzoglio Pero el 74 de media A lo mejor entra en realidad De suplente segurísimo Porque Shelby la verdad Que está en la mierda Y de titular casi que también Es que este tiene muy buen ritmo Pero creo que le voy a meter Por este tío O sea de entrada Creo que Shelby fuera Tío Es que no le voy a utilizar Me lo voy a dejar aquí de reserva Por si acaso Cuando se me gaste Arturo O alguna cosa de esas Que Arturo la verdad No creo ni siquiera Que le vaya a acabar poniendo Pero bueno De revolución A lo mejor algún partido entra Y lo dicho Y a este tío va a entrar Va a entrar por aquí Que además no sube la química Que ni tan mal Así que le colocamos ahí Y a priori ya estaría Nos sube la química un poquito Por el tema del link verde Con Haggis Ok Y por aquí no mejoraría la cosa nada Y por aquí si cambio estos tampoco Y si cambio estos Me baja Vale Y esto si lo cambio del lado También me baja Y esto del lado cambiado También Vale Pues ahí se va a quedar chavales Ahora sí que sí Creo que no me dan más Sí otro más Esto es increíble Es que no paras Te tiran más rato Mirando objetivos Que jugando partidos Es increíble el principio Vale Tenemos aquí Vínculo perfecto 150 monedas Bien Pues ahí vamos pillando más moneditas Ni tan mal Es importante ver eso Porque ya veis que nos van dando monedas Que van a venir muy claves De momento todavía no he fichado nada Igual lo dejo para el final Y lo dicho Vamos directamente a por el último partido De Rivals señores Y a ver en qué liga Nos colocan En la competición En la que jugaremos Ya sabéis a la par Que FUT Champions Venga A por ello chavales A ver que se viene Tenemos aquí al híbrid Un híbrid que madre mía Lo he dicho Su iconito Que no le falte Ahí ese Douglas Chetaísimo Ese Arian Robben También chetao Con la pareja Con el mejor central del juego Derecho ese que llevan Que bueno Aquí supongo que No sé si los cambiarán O creo ¿no? Bueno imagínate En Bahu y el otro Colgado en el centro de la defensa Tiene un equipo muy meta Este tío Pero bueno Vamos a ver qué tal Qué buena por dentro Vamos David Te veo Lucas Estaba en Bahu cerca tío Qué pena Venga vamos a por Douglas Manquillo Le pillas Confío en ti No No va a llegar Cuidado Qué pena tío Contragolpe de mierda tío Pero bueno Hay que seguir No pasa nada Ay qué pena tío Me la va a intentar Abrir a la banda Esa es Vamos Qué bien Qué bien Lucas Qué bien Lucas Vale David Dale David Empatamos en el 72 Venga que hay partido todavía Grande el capitán Qué buena Ahí pase por dentro A Lucas Ay Lucas Está ha sido para él tío Está ha sido para él tío Vale nuestra Nuestra Eso es Venga que se pone nervioso Aguanta Lucas Pase por dentro ahora No sale Venga seguimos ahí tocándola Qué bien Lucas Eso es Jonathan Jonathan Ahí está Tremendo revulsivo 2 a 1 Vamos que se puede Venga bien Bien Chodrubri Abrimos Pasen corto Nuestra No manquillo Vale Harry Yo confío Yo confío Harry Yo confío Bien las Cels Qué bueno es las Cels Tío Es el Bandai De Hacendado tío Mucho Rody Yo David 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 la va a tener David la va a tener David la va a tener Se vino La picotita En la remontada Y la victoria Que se viene para el gorrilla Su unión deportiva Vamos ahí chavales Logramos victoria Buen resultado En el último partido Que teníamos de los 5 Antes de que nos dieran Esa cantidad de monedas Y nos colocaran En una liga en concreto Ahí está Buen partido Nos dan mil chaval Con lo del El bonus ese Por objetivos de temporada Ni tan mal Y lo dicho A ver dónde nos colocan Que esto nos va a dar Yo creo que un plus de monedas También bastante serio A ver qué se viene por ahí Chavales Oye nos han mandado Una buena cantidad Bueno pues ahí he estado Tres victorias Dos pérdidas Está bien tío O sea me gusta Cuarta división Que fuma esta gente tío Que dices No me esperaba Cuarta división Ni de coña tío Demasiado pronto En cuarta ya No Dios chaval Bueno pues cuarta división A ver cómo lo montamos Ahí veis un poquito Recompensas Que nos han dado por aquí Otro sobrecito Ni tan mal Sobre de oro premium Y bueno pues Tenemos una barbaridad De monedas ahora Para gastar 67.000 monedas Es que con eso me ha callado Un equipo full de Inglaterra O sea pero de una Yo creo que sí A ver qué se viene por aquí Será intransferible Pero a ver si sale algo Que se pueda utilizar Venga va Dame algo bueno Nada Morrayita Es un defensa central Ojo boli Bueno boli A ver boli entra ahora mismo Boli es mejor ya que Hagi Es del del Leicester O sea que entrar entraría Y José Lu por aquí Ojo felino Al portero Y bueno por aquí Un poquito más Contratos que vienen muy muy bien Para no tener que estar gastando Monedas ya en contratos Hay que ir sacando de eso Que en cuanto ya vamos jugando Rivals cada semana Y Champions Seguro que ahí vamos pillando Ya contratos de sobra Pero al principio Al principio cuesta un poquito más Me voy a quitar entonces a este Que no lo estoy utilizando para nada Y me voy a colocar ahí Al recién llegado Al bueno de boli Que a priori pues le colocaría Como titular Aunque en principio Con la de monedas que tenemos Igual se viene reconstrucción De la plantilla Aquí me da más media Pues venga le cambiamos de lado Por tanto Y aquí no sé si me da más media No Se me quedaría en principio En 88 señores Pero tenemos Cuarta división Y 67.000 monedas Tío por cierto ¿Cuánto estamos del Del FUT Champions ya? Supongo que estamos todavía lejos Porque no nos están dando Bonificación todavía Para FUT Champions ¿No? Aquí está la aplicación Del FUT Champions Se abre en dos días Juan Raival Significa T Para la próxima competición Vale ¿Y cuánto queda para clasificarse? Estamos en cero igual En cero No sé si llegamos a clasificarnos Para esta semana de Rivals Si no pues ya la siguiente Pillaremos el Pues eso La monedita Para poder clasificar ¿No? En cualquier caso Si os ha molado chavales Like, comentarios Suscribiros Y dadle a la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Si os ha gustado este contenido Y queréis más de él Y evidentemente Recomendadme A ver que hacemos Con las 67K De monedas Que tenemos Ya los gorrillas Sin más ¡Chao! 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 ¡Gracias!